¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, de todas las universidades yuca A ver, díganme por qué ustedes piensan que Castilla va a ser una caca Díganme, díganme, a ver Díganme, díganme, díganme Primero termino de colegio Ya, no, no, los invito No, ya me dieron una idea Los invito a que entren a Discord a un canal Ya, escuchen, vamos a entrar a Discord Entren a Discord, vamos a debatir esta huevada A generarla, esta es Discord Van a hablar gente que sepa Quiero que me digan el por qué Vamos a debatir esta cosa Quiero que me digan el por qué piensan Que Castillo va a ser un mal presidente y no nos conviene A ver, quiero que digan Vamos a debatir Ahorita con Chazo Mario Buenas noches, inteligentes ¿Quién va a conversar? Te voy a desasnar, gordo, mira A ver, no, espera, espera, por hora No, 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 espera, por hora, espérate un toque A ver, tú ya Escúchame Escúchame, de rato silencio Espérate un toque, espérate Tienes que presentarte, ¿cuál es tu nombre? Robert Anthony Espérate, te voy a jalar otro canal Onde estemos, espérate, espérate, otro canal Espérate, espérate Ahí es gordo, bruto Espérate Robert Anthony, ¿no? Espérate 21 ¿Qué estudias? Informática ¿Dónde estudias? En la católica ¿Con qué plata pagas tu universidad? Eh, con la de mis viejos No, ya eres mantenido Ahora eres mantenido, ahora eres mantenido, hermano Hablamos Gente de mantenido no puedo hablar No puedo hablar con mantenido Otro, otro que se pague solo No, ya, ya, ahora sí, escúchame, escúchame ya Ya, pero para comenzar Tú sales a favor de quién ¿De Keiko? ¿O de Castillo? ¿Qué, qué, qué, qué ¿A favor de quién estás? ¿Qué opinas? O sea, te cuento A ver Yo No, no, no No, no No, no Ya, ya, ya Ya En primera vuelta no puedo hablar con ninguno Yo no estoy a favor de nadie De ninguno, no Te parece Escúchame, escúchame Yo entiendo la realidad Y entiendo cuál es el peligro De Castillo no, hermano De Castillo no Porque Castillo Es una persona Intelectualmente vaga Y pobre Pero los que están detrás de ese pata El ideario Lo que quiere implantar Es la huevada Keiko es una mercantilista de mierda Tiene un pasado Y que nadie va a negar Claro El borco también lo dice Probablemente Es terrible Es terrible Es una mercantilista huevada Ya Pero no se puede comprobar Sin ser cierta Porque aún no lo han sentenciado Ya Ya, ahora escúchame Ahora, ahora Una pregunta Espera, espera Ya Dime ¿Qué es lo que Supuestamente tú piensas Que por qué nos quedaría Que Castillo sea nuestro presidente? A ver, explícame ¿Por qué nos quedaría? Sí No, Castillo no Como te cuervo decir, gordo Castillo no Porque Castillo es una persona Manipulable fácilmente Pero la huevada Es que está Detrás Ese huevón de Cerrón Y toda la gente Que está detrás de ese huevón ¿Y qué es lo que va a pasar con el Perú? Cuéntame a ver ¿Ah? ¿Qué va a pasar con el Perú? Ok, ¿qué va a pasar? Ya, ya Hay dos opciones Uno Que se ejecute todo lo que ellos quieren Y si se ejecuta todo lo que ellos quieren Cagaos Cagaos Vamos a estar como Venezuela o Cuba Si se ejecuta todo Ahora Si es que Hay una gran intervención Y Bueno Aunque ellos no son Ellos son leninistas Si buscas internet Que es leninista Te vas a dar cuenta El leninista no No cree en los poderes Del Estado No cree en legislativo Ya Ahora te voy a decir algo Ellos no pueden Ahora te explicará para que entiendas Ellos no pueden Ellos no pueden hacer nada Porque están En la generación 2020 Ojo Escúchame No puede Pero mira Que en el stream Hace uno Los 500 Vamos con sable Y le metemos un cuchillo A todos ¿Qué es eso? A la página A la página del Estado Y no vas a querer tumbar A full cuentas falsas ¿Qué chicas vas a hacer? Mira Escucha Porque te digo Tú piensas que ellos son Puta Como Como Estón de Merino Sabe marchar Y puta Que A Cher Chill Es que no No es así Es 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 Cerró Gordo Gordo Te va a cortar las cabezas Bus Mira Gordo Bus Es un gobierno Leninista Ya Ya Intenta leer El Ideario De ese Pata Está en la JNE El problema No es como te digo Castillo No es el problema Es la gente Que está Detrás De Castillo Ya Toda la Inspección Económica Política Que ellos Intenten Implantar Nos va a cagar Gordo Ya Yo te voy a decir algo La cosa Es que Tú tienes que entender algo Nosotros no somos Venezuela Ni Cuba Ni un país Ya está bien No somos Y no vamos a dejar eso Porque acá tenemos un congreso Que no permite Se ahuevar ¿Me entiendes? Gordo Como te puedo decir Es leninista Ellos no Te vuelvo a repetir Ellos no creen Ya Para comenzar ¿Tú crees que yo entiendo Que es leninista? ¿Qué parte que no he estudiado No entiendes? Explica ¿Qué es el leninista? El leninista Es Lenin De Lenin La ideología de Lenin Cree en el poder centralizado Gordo No cree en tu poder judicial Congreso No cree en eso Ellos no respetan eso Ahora me va a decir Un payaso Puta no El ejército va a entrar Va a meterse Gordo Como tú muy bien sabes Por la plata Baila el mono Va a entrar Va a comprar Los generales Y si logras pasar Llega a pasar eso Va a correr los generales Y cagao gordo Ya escúchame Muchas gracias Muchas gracias por tu palabra No he entendido mucho Pero vamos a ver Si hay más que pueda Por ahí explicar Ya gordo De nada Cuídate Hola Hola xdxd ¿Me escuchas o no me escuchas? xdxd Háblate mierda Y hoy no hablas nada Mira Desmuteate Puedes desmutearte ¿Vas a hablar o no? Ya Ya a ver Vamos Vamos a qué chucha A ver Vamos a ver Otro muchacho que sepa Yo necesito culturizarme Saber más De lo que está pasando Porque ustedes no me explican nada A la firme Al último que he hablado No lo he entendido mucho Pero Ya gordo Ya Yo te voy a explicar Ya no Escucha No 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 Primero Primero Sácate el micro del culo Primero 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 Está cagado tu micro Aló aló Está cagado tu micro Escucha feo Apaga tu ventilador ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí prendido? Estás cagado Ahora Ahora Ya a ver Explícame Primero Tu edad Y tu nombre Completo Ya yo tengo 18 años No no Mejor hablo con mi sobrino No Te hablo con mi sobrino Escucha No No grites No grites No sabes No sabes Tranquilo No era concha Tu madre Tengo 18 años Mi sobrino La hija de Keiko Tú vas a hablar Mateo A ver Mateo Hola Mateo ¿Para eso dicen que te mueva Causa Para que no hables? Habla gordo Ya Tu edad Tu edad Tu edad ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Dime Dime Tu edad Y nombre Quinteka Chupapinga ¿Qué país se causa? Habla ¿Puedes hablar o no? Me llamo José Ya ¿Y tu edad? 22 años ¿Cuánto? 22 22 Métete tu micro al culo Escucho yo ¿Tu edad? ¿Tu edad? Mi edad 22 años Gordito lindo Si, si, si ¿Me escuchas? Si, te escucho Ya, ya, ya 22 años tengo papi ¿Universidad? De la UPN papi De la privada del norte Ya, pero montá Montá el stream Montá el stream Montá el stream Ya, ya, pero, pero Ya vos Dime De la UPN ¿Qué carrera estudias? Eh De facultad de negocios Administración papi Administración ya 22 Administración ¿Cuál es tu nombre? Jair papi Apellido ¿Apellido? Si Ravelo ¿Cómo? Ravelo papi De sentencia italiana papi Jair Ravelo ¿El otro apellido? Ravello, Ravello papi El otro, el otro Vargas Vargas DNI Ojo a pepa Mejor dime cuánto me mide Ya, escúchame, María ¿Tú qué vas a enseñar? ¿Qué vas a explicar a la gente? A ver, dime, cuéntame Lo que tú quieras preguntarme papi O quieres que yo Expláyate Expláyate A ver, explícame Explícame bien el tema Yo voy a llamar al mayordomo Espérate, espérate Tenía Espérate un toque, espérate un toque Espérate un toque Espérate un toque, espérate Voy a llamar a mi café un toque Espérate Que me haga un café Así de mi causa Espérate, espérate Espérate, espérate Ya gordito, así te dures Espérate, un toque urgente Voy a llamar al mayordomo Que me haga un café Conteste, imbécil ¿Tu papi? Espérate, espérate O sea, ya tú Tú de frente supones Que yo estoy en contra del castillo ¿Estás a favor del castillo? Ya, pero te explico A ver, yo No soy ni fujimorista Ni castillista Pero sí creo Que de las dos opciones El mal menor Ha sido Keiko El mal menor es Keiko Pero lamentablemente Ya lo declararon Como presidente ¿El más menor? ¿Cómo es el más menor? El mal menor, he dicho Cuidado con tu serranada Más menor Ya, ya, ya El mal menor Mal menor O como he dicho Más menor O el gordo Gil Mal menor Escucha bien Seguro tienes Grasa en las orejas Pe gordo Amar Sí, sí, sí Cuéntale Sí, sí, sí ¿Qué más? Ya, mira Castillo Es un huevón Como ha dicho el otro pata Leninista Si no sabes que es leninista Viene del Del expresidente chino Que fue El que fundó la ideología comunista Para ese país Y que hasta hoy en día Sigue siendo comunista Ese país de mierda Pero a ellos les funciona Porque tienen un comunismo De mercado libre ¿Me entiendes? Entonces Es un modelo Muy semejante Al de Estados Unidos Pero con la diferencia De que estos dos países Uno es comunista Y el otro es capitalista Pero ambos tienen la igualdad De que son De mercado libre ¿Me entiendes? Ahora Eso no funcionaría en Perú Porque ellos Oye, escúchame Escúchame Ya, ya Yo quiero que me explique Espera, tú, me contó Me perdón, me perdón Oye, adorme ¿Qué quieres, imbécil? Escúchame ¿Ha visto que ha salido Castillo Presidente? Estamos debatiendo acá En mi stream Y Estoy escuchando Las opiniones de la gente ¿Ya? Ya ¿No tomas yo un café? Necesito un café Y uno, por favor Un pan con pollito Con harta mayonesa Por favor Urgente, firme Te lo juro Te va a pagar bien ya La mayonesa La mayonesa La de abajo De tus pezones Gordo De mayonesa Adiós Cuídate Ya está Ya viene mi café Ya Ya viene mi café Escúchame Y ahora sí Escúchame Pero te voy a explicar algo Dime al gran No me de tanta vuelta Dime qué es lo que va a pasar Y qué es lo que crees Que va a suceder Eso quiero saber yo Y de qué nos perjudica Nada más ¿En qué nos va a perjudicar El gobierno de Castillo? Claro Porque él le ha dicho Que va a cerrar el mercado Que no va a haber importaciones Desde ahí ya todo se jode O sea, no va a haber negocio Pero No va a haber No va a haber importación Entonces el precio De la canasta familiar De la canasta básica Va a subir Y si sube eso Desde ahí Se jodió todo Aparte de eso El dólar va a subir Y si el dólar sube Se jode todo Porque Todas las transacciones mundiales Se joden ustedes Porque yo gano más Ustedes se joden No Todo el país Y en realidad Toda Latinoamérica Por ejemplo Si un país Sube su tipo de cambio Es decir Si sube el dólar en su país Se jode ese país Porque todas las transacciones mundiales Incluso en Europa Se hacen en dólar Porque el dólar Es la moneda mundial Por ende Como te digo Si cierran el mercado El dólar se va a disparar No sé en cuánto Pero se va a disparar Eso sí es fijo Ahora Como te digo La canasta familiar Desde ahí se jode todo Tu viejita Mi viejita La viejita De todos los serranos Que están comentando En el stream Van a Puta Comprar el pollo A 20 soles El medio kilo Más o menos Porque Va a subir el precio Todo 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 Absolutamente De todo De todo Y sube Mira todo es un Como tú Entenderás de Dota Todo es un snowball Así como Snowboleando Si Si comienza subiendo El precio De la canasta familiar Sube absolutamente Todo ¿Me entiendes? Desde ahí comienza todo Desde ahí comienza Sube eso Y sube todo después O sea En pocas palabras Para que entiendas ¿No? Ya Yo bueno Y yo no soy Fujimorista tampoco Porque Era un corrupto Pues este El papá de Keiko ¿No? Hizo Sí En parte Con el que ¿Y por qué tú juzgas Al papá? ¿Qué tiene que ver El papá con su hijo? O sea Si mi hijo es delincuente ¿Qué tengo que venir ahí? ¿Por qué juzgas Yo no estoy juzgando A su hija Yo no estoy jugando A su hija ¿Por qué meten A su papá? Su papá Se quedó A su hija No Usted ha dicho Que su papá Es un delincuente ¿No qué meten A su papá? Eso que yo he dicho A su papá Acaso he dicho A su hija Yo he dicho A su papá A su padre ¿Por qué lo menciona? ¿Acaso él está A postularlo? No Yo he dicho Fujimori O sea su padre No he dicho La china Fujimori He dicho su padre Fujimori Refiriéndome a su padre Que es un Este Que su gobierno Lo único que puede pasar Es que se cae Se cae el comercio Y todo suba Algo más Que pueda pasar Puede pasar Porque estamos seguros Que va a pasar Lo demás Que pueda pasar Es este Por ejemplo Que se acaba La democracia Porque ellos van A emplear Este Cambiar el Este El estado El perdón Los congresistas Van a eliminar A todo el congreso Y van a poner Una asamblea constituyente Es decir Que esa asamblea Constituyente Va a ser el papel Que hacía Hoy en día El Este Los congresistas ¿No? Esa asamblea Va a decidir Todas las Las leyes Las decisiones Que se toman Y Esa asamblea También va A cambiar La constitución Lo que decía Esa asamblea Es lo que se va A escribir En la nueva Carta magna Que es la constitución Y probablemente Probablemente Muy probablemente Lo que decía Esa Y todo ¿Por qué ¿Por qué no Vienes A explicar? A ver Voy a leer Lo que me ha dicho Escuchen Me ha dicho esto Fabián Pueden explicarme Escribiendo también Ahí lo leo A ver Escuchen Fabián Me dice esto Para que vean Mi voz Y cómo lee El colegio Buenas noches Gordoteca En la historia Se ha aprobado Que el comunismo No funciona En el real comunismo El de Lenin Proponía Que solo una parte Gobierne Y limitando A su vez La democracia Fue una de las personas Más sanguinarias De la historia En el plan económico Buscan incentivar A la gente A base de bonos Y cosas por el estilo Lo cual A la larga Como Venezuela Nos dejarían Con más ingresos Que ingresos Se produce Un déficit No se me cansa Deficit Deficit Un déficit No Deficit Déficit Ya Un déficit Ahí si me cago Con esa palabra Un déficit Un déficit ¿Qué? Un déficit Han dicho Que regularán Las importaciones Y que buscarán Favorecer Más las empresas Nacionales Que las privadas Asimismo Buscan nacionalizar Las empresas Lo que como se sabe Solo traería Corrupción Y malas administraciones No tenemos Actualmente Una empresa Manejada por el Estado Que sea próspera Siempre ha sido Un mal administrador Entendí un poco O es que Mano Ustedes Ustedes Miran al pincho Bigote Ahorita bigote Dice un socialista Bigote es un socialista Dice bigote Bigote A ver Creo que viene un cubano O un acere Viene un acere O un mamahuevo Creo Bigote Bigotes ¿Me escuchas Fafi? Bigote Desmuteate Creo que viene un meneco Mano Creo que viene un meneco Un cubano Bigote Te dejale ya Desmuteate Está jalado ya Bigote Desmuteate Creo que viene un mamahuevo A ver A ver Creo que viene un mamahuevo Desmuteate Bigote de mierda Está muteado Es un imbécil Aló gordito ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Yo Soy un cubano ¿Papi? ¿Eso eres cubano? Sí, baby ¿De qué parte? Oigan, no cubano Soy el peru Pimbécil de mierda Ya Es la cosa ¿Por qué? Solamente te he escrito eso Para que Solamente te he escrito eso Para que me jales A tu puto discord Nada más ¿Ya? ¿Me escuchas, gordo? Sí Ya Que no me vas a preguntar Mis huevas Que chucha La hueva O sea, me traes Mentiroso Si tú eres un mentiroso Mentiroso para mentiroso A ver Hola Hola Sagino Dile a todos Si mantendió dinero Que primero trabajen Y luego te quedas En su PC Vagas La reconcha Tu madre Gorda Invita a dos Para que Clico a uno Con un mini debate Yo estuve Cacique Dice que es en tres gobiernos A ver Cacique ¿Quién es Cacique? ¿Dónde está Cacique? A ver Cacique ¿Qué? ¿Pero te ponen mi cueva? Ah, mano Todo Cacique ¿Pero te ponen mi cueva? ... ... ... Cacique